Para PF Sports, estamos con Diego Duarte, arquero de la Selección San Lorenzana Sub-15. Diego, ¿pudieron quitar una buena victoria el pasado domingo? ¿Cómo está el plantel ahora? Cada día mejor estamos. Fue un partido difícil el domingo. Nos dio los resultados al primer tiempo, pero el segundo, después de la charla del profe, tuvimos la motivación y la garra después para ganar. En estos tres primeros partidos han conseguido nueve goles a favor, dos en contra. Eso habla muy bien también del equipo. Sí, y ahí se ven los resultados de la práctica. Bastante esfuerzo están poniendo los arqueros ahí trabajando con el profe. Pudimos observar hace rato. Sí, siempre lo trabajamos aparte, así los arqueros, y cada uno muestra su calidad en los partidos. Importante también mantener siempre la paciencia, la tranquilidad, dialogar ahí con los compañeros en la defensa para poder mantener una solidez defensiva y así también buscar los ataques y los goles. Y siempre el partido se empieza de abajo. Se baja el balón y se juega. El arquero siempre tiene que estar ahí para su compañero, para ayudarle en todo lo que pueda. Desde hoy dan vuelta a la página y a pensar en Liga del Sur. Sí, un equipo difícil. Y ya, pensar en el partido. La idea es poder asegurar ya la clasificación en esta fecha. Y sí, esa es la idea. ¿El plantel está comprometido de cara a lo que se viene? Sí, estamos pensando ya en ganar para estar clasificado ya. Agradecemos el tiempo, Diego. Dale, gracias. Ahí tenemos las palabras de Diego Duarte, arquero de la selección San Lorenzana Sub-15 para PF Sport. PF Sport, el campeón en audiencia.